Bueno, nos quitaron las lucecitas, pero bueno, somos varones Queremos las luces, cuando vean la transmisión, Facu Queremos las luces, queremos las luces Acuérdese del Break Bias Sí, voy a cambiar el Break Bias Pero es verdad, aquí con la luz encendida yo me había dado cuenta de eso No se aprecia bien el... Los frenos, ¿no? No se ven No, no se ven Break Bias, muévete, Break Bias con dicto, dicto, ochenta Ochenta, no, pues ahí sí se puede estar matando, compañero No, no, no va a frenar y te queda una rueda en cualquier lado Hehehehe Aquí tengo adelante que se fue a Sebastián Sala Cuando cruzó el auto en la curva ahí El hombre tampoco creo que practicó mucho Tengo la ley impresionante Sí, no lo he visto practicar Por lo menos en las salas que hemos armado nosotros no estamos Pero el Papa es que ha practicado solo, afuera de que muchos practican solo Sí, pero... Pero o sea, Tandil sí confesó que no... Creo que es él, ¿no? El que dijo que no practicó nada Hubo uno en el chat que dijo que no practicó Puede ser, no, no, revuelo si fuese a Tandil o no, ¿eh? Un Sebas Entonces, para ahí sí me queda difícil saber Identificar cuál de los dos Entrando a la chicana para entrar en la primera vuelta Respiremos, compañero Eso Ah, me pasé, mejor me fui otra un poco Porque no, me guiamos mucho en la primera curva Tranquilo Ahora es que tenemos ritmo No paga la pole, pero... Esto Sí, pero pues, pero... Mitad de tabla, sí ¿Te vas en pleno tránsito, compañero? No, yo ya voy haciendo la... Ah, bueno, sí, la vuelta 1 de transición Bien Bueno, vamos a ver Mira este TOTIVAN, 1-51-1 No, está animal No veo a OG con ritmo Me le estoy acercando Bien Mal, porque si me le acerco mucho Me daña la vuelta Ahora Con reflujo, chévere, pero... Me dejó la posición Bien Bien Excelente Sí Limpio el hombre Gracias, don OG Sí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó Tigre? No sé, no puedo... me pasé en la primera curva... ¿Qué posición va compañero? Creo que es décimo... Uff, ya está ahí penúltimo... Bueno, bueno, bueno... A menos que Erick haga algo... Me queda esta última vuelta, a ver qué puedo hacer... Respire compañero, tranquilo... Voy a sentar... Subir, subir... Ahí estoy... Tens... Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pero en los 1.52 somos varios. Sí, hay muchos. La mayoría de hecho. Sí. La diferencia. Ahora, ahí está el monstruo de Totti. Sí. Bueno, compañero, acuérdese, break bias, tranquilidad. Así es. Jugamos la suave, compañero. Son 11 vueltas, tranquilidad. Así es. Son vueltas 11, sí. 11 vueltas. 11 vueltas. Son venen diciendo más o menos 23, 25 minutos. No, no sé. Y bueno. Y bueno. Uy, Juan, Aurora lo vi atrás. El hombre... El hombre es rugo, pilas. El hombre es agresivo. El hombre fue el que le pegó a Emma la vez pasada. Ah, ¿sí? ¿Quién es el compañero de Totti? O sea, ¿de Facu? O es el compañero de Totti? Es el amigo de Totti. Juan Aurora. Creo. Sí, sí. Sí, Juan Aurora amigo Totti. Pero Juan Amón. Tocaba montarlo. Por otro, ya. Sin luces. Vamos, sin luces. Sin luces. Ese no arrancó Eric. Ya tengo dos de año adelante. No pasa nada. Ya te vi, ya te vi. No. Tranquilidad, compañero. Ah, es que Vitalis Quilombo es la primera... Sí. Quedé de último. Ahí se salió uno. Se salieron dos. Sí. Y ya te vi, ya te vi, ya te vi. Tengo Juan Aurora atrás. Qué lindo. Qué lindo yo. Eso, compañero. Excelente. Excelente. Y ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Se fue. Se fue el hombre solo. Cuidado aquí que andan uno que se van a dar vuelta. No. Digo que sigan a trompear. Sí. Vamos bien. Por lo menos ya voy en la posición que arranqué. O no. Salí como de... No. Saliste 11 y yo salí 12. Ah, bueno. Yo gané dos posiciones y yo ganaste una. Upa. Upa. Upa, compañero, me lo llevé. Perdón. Perdón, perdón. Puta. Tranquilo. Me crucé, me crucé. Ah. Me está pidiendo que entre a Pits por daños. Uf. No. ¿Mucho? ¿Quién fue? No sé. Me suena a todo. Tengo 13 atrás, 15... ¿Qué? 13 adelante, 15 atrás. Yo tengo uno adelante. Uno adelante, tres atrás. No. Alguien te pegó en Coso porque cuando me topaste a mí no fue fuerte ese golpe. Porque he hecho... No, es que me pegó atrás Juan Amonte, Juan Coso. Ah, perfecto. Perfecto. No, es inllevable este carro así. A ver, vas a por tu derecha. Sí, hágale, yo le doy paso, todo bien. No, me despicharon, hermano. No, me despicharon. No, no, me despicharon. que entran los pits. Sí. Sí, no, el carro se da inllevable. Solo tuve daños, ah, tengo daño de amortiguadores. Bueno, me fui así. Arreglé fuera aerodinámica. Aunque tengo daños en la suspensión, pues el carro no se porta mal del todo. Tengo 25 años en el trasero derecho. 25. La ventaja es que ese no tiene tanto apoyo por la distribución de la pista. Es verdad. No, puta. ¿Qué pasó? Me chocó. Me chocó el sebasala. Me pegó saliendo de la última chican y me tiró trompo. No, bueno, vuelta 3. Corrémonos para sacar el video. Sí, vuelta 3. Alguien está en pits. Sebasala. Sebasala, sí. Después que me pegó, yo alcancé a hacerle quitar la muralla. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó de daños? No, no tuve más daño. Pues me quedó por el lado, trompo y alcanzé aquí a la muralla. No me lo va a creer, pero siento mejor el carro. Gracias al que me despichó, lo siento como un poquito mejor. Porque no creo que venga lento, porque tengo un motor al 100 y tengo la aerodinámica al 100. No, sí. Tengo una mezcla entre suelto y estable Lo más de chévere La mitad del auto suelta y la mitad estable De acuerdo ¿Cómo va compañero? Bien, bien Lo único que me quitó, estaba acercándome al pelotón para empezar a recuperar un par de posiciones Y con el trompo con Seba me quitó, me alejó un poco, pero creo que manteniendo el ritmo me voy a acercarme Me ayudó a hacerse un trompo con Fig? Especialmente fue un trompo con Haslam Muestra comida Lo suena ¡Suscríbete! 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 Necesitamos más despiches ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Viene bien compañero? ¡Casi me trompeo en la última curva antes de la chicana! ¡Ja! ¡Pero bien! ¡Uff! ¡Lo logré salvar! ¡Bien! ¡Bien compañero! ¿Sé qué? ¿Cómo viene? ¡Bien también! ¡Venimos en... ¿Qué? Es Single Player en Multiplayer Exacto Yo vengo solo O sea, tengo... A Juan rewards a 13 Y un 3D de S, 17 ¿Quién se despega? ¿Juanamonte va delante mío? ¿Se pegó el trompo entonces? Sí, se le pegó usted. Bueno, con calma. Ya Toti está pasando rezagados. Ahí lo vi en la recta. ¿Sí? Sí. Seguí su consejo de pasar por debajo, por la mitad del carro, el último piano y funciona. Y funciona y sale uno tranquilo. Y suena súper bien, sí. Cambia mejor la línea y evita riesgo de... De trompeo. Sí. No. 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 de hecho vienen dos adelante suyo que parece que se despistaron panamonte yo lo vi cruzado si de hecho se recuperó un poco antes que lo alcanzara pero no quedó con daño porque igual después de aquí ya se aleja ah trompió ya sin golpes ¿quién? ¿tú? no, no, él. ah, sí, trompió sin golpes, así es Última vuelta. Así es single player en multiplayer solo aquí en la Time Races un poco más Bueno, ahora sí, un poco más Eso es lo que quiero, ver si de repente cometer el error, no, ojalá Pues madre, tenía ritmo Si, yo también Teníamos recién Ahí la embarrada fue, la pude tener que parar en pitch Emma debe estar que se muerde un codo Y Juan Aurora también, porque tienen buen ritmo y quedaron atrás Pero tenía ritmo, la verdad Hay Emma también Vean Emma también se... Se pegó entonces Bueno A ver compañero, guardemos la repe No queda nada ahí que hacer y decir Ahí me están escribiendo Erick 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 Sí, Erick El limbo o el despiche o el desmadre Pero bueno Se les quiere a todos y denle like si les gusta Por alguna extraña razón No 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 No